Papi disculpe este fronte pero dime que coño quise yo a ti Parece pitcher, cámbiate la seña, háblame claro si ya tienes dueña Haz lo que quieras, no me interesa, se te acabó el tiempo, no tienes la gema Y aunque fueras al pasado, no volvería a tu lado De poco a poco aquel amor, se fue junto con la pasión Te di lo mejor de mí, recibí lo peor de ti A golpes entendí que es mejor, no insistí El reloj te marcó la hora, el resto acaba de morir No quiero más este amor tan frío que nunca pedí No te niego, tú me embriagaste, de tus besos adicta fui Tampoco niego que me enredaste todo, te creí Teo, tú me embriagaste, a laしla, te creí ¿Está bien la Basale? No Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.